Mamita linda, te queremos mucho, ¿cierto? ¡Suba! ¡Suba! Ia te taha tai, ia taha ua, ia ere ai Ota uro mi atu, oto fae rae te wa ikawa Ia ta ngaroa, tamari a toro, tu doi mo aere Oira, tamari a toro, tu doi mo aere Ia ta ngaroa, tamari a toro, tu doi mo aere Oira, tamari a toro, tu doi mo aere ¿Qué haces? 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 ¡Gracias! ¡Gracias!